El PSOE ha pillado descolocados a los partidos de centro y derecha y les ha metido un gol por la escuadra. Después de obtener una victoria en las generales más amplia de la que nadie esperaba, menos Tezanos, el CIS también augura que toda España se va a teñir de rojo en las autonómicas municipales europeas del día 26. Tan arrolladora parece la victoria socialista que el PP puede perder comunidades donde gobierna desde hace más de 20 años, como Madrid, Castilla y León o Murcia. Ahora bien, eso dependerá de los pactos a los que pueda llegar, algunos tan complicados como poner de acuerdo a Podemos y Errejón en Madrid. Solo se liberan del rojo Cantabria por el ínclito Miguel Ángel Revilla y Navarra, donde PP, Ciudadanos y UPN van en coalición. Por supuesto, Ciudadanos y sobre todo el PP quieren reaccionar para tratar de frenar esta goleada, pero a Pablo Casado le puede pasar como a Piqué. Que sea demasiado tarde y cuando quiera moverse, tenga ya el balón en las mallas. Si se confirman las encuestas, el camino estará despejado para un pacto entre PSOE y Podemos en el gobierno central, que no es lo que más gusta al mercado, pero tampoco es el peor escenario. De momento, Sánchez ha puesto a IZ en el Senado para, se supone, tratar de tender puentes con los independentistas. No sabemos si lo conseguirá, pero lo que es seguro es que la anquilosada cámara alta va a ser mucho más marchosa.